Música Así como lluvia en el desierto estás aquí en mí Sin ti he vivido tanto tiempo sin sentir Vuelvo a nacer, a vivir Se despiertan mil colores en mi ser por ti Quisiera llegar hasta tu lado Sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar Sentir que tu amor detiene el tiempo Y soñar Llegar a ti, llegar a ti Y llorar Como palomas en el cielo Y soñar Llegar a ti, llegar a ti